Una de las cartas fuertes con las que contará la nave verde será la incorporación del Boricua Kenis Vargas, quien se espera hacia el cuarto cañón de la nave verde. El Boricua estuvo por cuatro temporadas en la Gran Carpa, donde pegó 35 palos de vuelta entera, así como un paso por Japón y una vasta experiencia con los indios de Mayagüez. Saltillo tendrá varios peloteros cubanos que estarán reforzando su roster, entre ellos los lanzadores Carlos Juan Viera, el cual ostenta un récord de 40 triunfos por 26 descalabros en la Serie Nacional Cubana, y Lázaro Blanco con el que ha integrado la selección cubana. El multicampeón Roberto Chapo Vizcarra, que es considerado uno de los mejores managers de la última década en verano e invierno, será el encargado de superar lo conseguido en 2019, cuando logró regresarle el brillo a la organización peleando en playoffs ante Tijuana. Pero sabe que para la actual campaña el reto es volver a saborear las mieles del éxito que no han repetido desde aquel bicampeonato logrado en el 2010. La nave verde saltará al diamante del estadio 20 de noviembre, el viernes 23 de abril a las 19 horas, sábado 24 de abril a las 18 horas y despidiéndose el domingo 25 de abril a las 17 horas. La última vez que Saraperos realizó juegos de pretemporada en la ciudad fue en el 2012, cuando traía consigo un novato llamado Daniel Castro, quien a la postre llegara a la Gran Carpa con los Bravos de Atlanta. Gracias por ver el video.